Música Ay, qué suerte tan negra inspirada es una mía Al haberte encontrado a mis pasos una vez Tan feliz y contento que así en ti vivía Como tu niño y siquiera en tu nombre soñé Que el estilo fatal me persigue y me guía Que encamina mi alma donde hay el dolor Quiero amarte consigo tan solo algún día Yo mantigo la vida y mantigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Y ya tengo mi fe y la esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer Para qué me creí de tus besos de fuego Para qué me creí de tus labios de amor Y en tus labios de fuego venía el dolor Y el pulpo de tus ojos es muy ilusión Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando una tristeza mi vicio se encierra en tu amor Cuántos años pasaron cual dulce quimera Y ningún desengaño mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino de enviar a mi suerte a cambiar A mi santa eténtica y prima que mi querida Ya jamás de mi mente se habría devorado